Eres dulce compañía en mi caminar Eres mi faro y mi guía para no naufragar Eres agua fresca en mi desierto Eres mi certeza cuando todo es incierto Eres la razón de mi alegría y mi cantar Eres el aire que yo quiero respirar Eres brisa suave en mi atardecer Eres la estrella más brillante en mi anochecer Y mil veces caería y no me levantaría Si no fuera por tu gracia y por tu amor Me perdería y bailaría como un barco a la deriva Si no estoy anclado a tu corazón Eres todo para mí Eres el mejor amigo Quien está siempre conmigo Eres todo para mí Mi amparo y mi refugio Eres mi puerto seguro Eres dulce compañía en mi caminar Eres mi faro y mi guía para no naufragar Eres brisa suave en mi atardecer Eres la estrella más brillante en mi anochecer Y mil veces caería y no me levantaría Si no fuera por tu gracia y por tu amor Me perdería y bailaría como un barco a la deriva Si no estoy anclado a tu corazón Eres todo para mí Eres el mejor amigo Quien está siempre conmigo Eres todo para mí Mi amparo y mi refugio Eres mi puerto seguro Es todo para mí Eres el mejor amigo ¿Quién está siempre conmigo? Eres todo para mí Mi amparo y mi refugio Eres mi puerto seguro Eres el mejor amigo Eres el mejor amigo ¿Quién está siempre conmigo? Eres todo para mí Mi amparo y mi refugio Eres mi puerto seguro